hola a todos bienvenidos a un nuevo vídeo del canal de youtube el dragón dorado y como estáis viendo hoy os muestro una caja de un artículo de Tente, Tente es una marca española concretamente es una marca de la compañía española Esin en la que junto con Escaletri, Madelman y otras muchas líneas digamos que tuvo una de construcción muy parecida a lego de hecho tuvo varias varios litigios con lego por temas de patente y demás porque era muy parecido hasta el final de su día prácticamente Tente es una línea de construcción como digo de la marca Esin que durante toda la década de los 80 pegó muy fuerte sobre todo aquí en España sé que hubo también exportaciones en México he visto cajas en México y he visto anuncios también en México supongo que los que sois de allí de México y veis el vídeo pues sería interesante que aportarais vuestra información si tenéis sobre sobre esta marca suertente sé que también hubo cajas en Estados Unidos porque la he visto a veces en venta por eBay en Estados Unidos quiero decir que es una marca que durante cerca de 10-15 años pues tuvo mucha mucha fuerza sobre todo en el área española en México en la que tuvo una competencia importante con con lego de hecho yo recuerdo cuando era jovencito más la marca Tente que la marca lego mucho más ahora no ahora ya Tente no existe y lego en la que ha acopado todo el mercado y estáis viendo concretamente una caja grande como como evidentemente con que en línea hay cajas pequeñas medianas grandes y esta es una de las cajas grandes se llama Tente los gigantes del mar habéis visto motivos de la portada de cómo de cómo era el interior y eso todo estaba dedicado a los barcos mercantes había dos grandes cajas de hecho yo las tuve mi hermano Raúl tuvo esta la de barcos mercantes y yo tuve la de barcos militares como no a mí mismo el tema militar y el tanto una como otra una vez que lo habría ha visto que la portada de la caja vienen dispuestos todos los posibles barcos que son lo que estáis viendo ahora concretamente y con las fichas que venían dentro no he visto las fichas porque estaban montados los barcos dentro de la caja y se podían hacer siete barcos que son los sitios modelos que estáis viendo concretamente en estas imágenes a la vez la complicación de esta caja de hecho esta caja hace tiempo ya que la tengo la he podido completar con una segunda caja idéntica que también compré hace poco y las piezas que faltaban las he ido las he ido añadiendo las piezas más complicadas son esas piezas pequeñas que veis sobre todo la bandera la bandera una de las más frágiles y de las que casi siempre se perdía los mástiles esos mástiles por ejemplo blanco veis aquí hay mástiles de colores blancos amarillos rojos en los barcos diferentes barcos esas piezas era de las que se perdían más fácilmente y encontrar una caja que esté al completo al cien por cien es bastante pero bastante difícil tente tenía grandes líneas de hecho la línea de barco fue una de las más importantes como os he dicho hasta ahora había una línea de barcos mercantes y también una línea de barcos de guerra preciosa de hecho la barco de guerra suele ser de las más complicadas de encontrar y la que más precio suelen tener en el mercado había una línea también de vehículos terrestres camiones ambulancia vehículos pesados también de mucha de mucha mucha virtuosidad esa no la tengo esa caja no la tengo hay también una caja concretamente del espacio tenteastro una serie muy muy en boga en los años 80 esa caja así que la tengo tengo dos una grande y una mediana y probablemente cuando complete las construcciones os haré un vídeo como este para que lo podáis ver este vídeo de hecho llevo ya mucho tiempo montándolo no el vídeo en sí sino las construcciones los barcos tarda bastante en completarlo no solamente por la construcción en sí que no demasiado complicada ni mucho menos sino sobre todo por las piezas que faltaban no como digo las piezas pequeñas son las más complicadas de encontrar de hecho tiene que tener que comprar dos cajas idénticas para completar una luego me queda la duda de que hago con la caja que me sobra la razón lo que me dice la cabeza que hay que venderlo porque realmente es dinero y espacio que está ahí que no lo vas a querer para otra cosa pero como siempre pues me resisto a venderlo porque me gusta incluso las piezas que tengo repetidas recordarlas quién sabe si para días mañana me hará falta para completar otras piezas estáis viendo todas las construcciones de hecho ya esta es la última si no me equivoco efectivamente es la estación petrolera junto con un barco de mantenimiento aquí está viendo ya toda la serie en conjunto a la vez de hecho lo complicado de la caja como digo es tener todas las piezas y el poder completarla al 100% creo que me falta alguna pieza puntual que lo tengo que ver pero en general está esto el contenido de esta gran caja que espero os haya gustado bueno pues como digo espero que este vídeo os guste si así dale un like por favor me ayudará a difundirlo por tus redes sociales facebook twitter y demás verás que aparece la imagen del dragón en ahora mismo pues si pinchas en esa imagen te suscribirás al canal y podrás ver todos los vídeos que vaya subiendo de acuerdo espero verte para la semana que viene para la semana que viene